Y eres así, como a ti Martínez La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Hoy gracias a la vida, por tu salud y carmín Y me saca la vida para que sigas conmigo Y vamos a poner un poquito de ritmo a la lluvia Seguramente que vamos a entrar en calor Así que nada, esperemos que la gente se prenda con nosotros Para que sea una gran fiesta Vamos a continuar la agenda de Walter Salinas Después de acá estar en La Challa Vinimos de Córdoba, no sé si hubo Santiago, Santa Fe La verdad que estamos muy contentos de lo que estamos transitando Y nada, ahora después creo que volvemos a arrancar de nuevo el jueves Con toda la música, el viernes, sábado y domingo nuevamente Así que nada, contentos por el momento este que estamos viviendo ¿En los musicales? ¿En los musicales qué se viene? En los musicales se viene un gran disco que estamos armando Estamos presentando un tema con videoclip Así que nada, estén en la expectativa Porque seguramente van a encontrarse con sorpresa ¿Cómo vivís el carnaval del norte del país? Justamente estuviste en diferentes lugares por acá por el norte No, la verdad que acá es totalmente diferente En otros lugares el carnaval acá es muy apasionado Y nosotros vivimos así, de ese modo Y nada, la verdad que estamos muy contentos Como dije recién de estar acá Es un placer, gracias ¿No afecta, digamos, el tema de la crisis? ¿Los espectáculos? ¿Cómo estás viviendo el verano? Mucha actividad Sí, sí, la verdad que está muy dura la situación Pero bueno, hay que poner el pecho a la bala Hay que seguir para adelante Y eso es lo que estamos tratando de hacer La verdad que es un honor ser parte de esa camada, ¿no? De cuartetero Si bien hay chicas también ahora Así que hay cuarteto femenino Creo que está todo evolucionando muy bien Y me parece perfecto porque hay lugar para todo Anoche fui a la plazoleta Donde te solía sentar Para hablarte cara a cara Y contarte la verdad Hay que me muero Hay que no puedo Estar sin ti Muchas gracias Un saludo para todos los rosarinos Para todos los rosarinos Un beso muy grande A toda la prensa Muchísimas gracias por el cariño Y por el aguanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!